¿Cómo se dice felicitaciones en inglés? 3, 2, 1... Congratulations. ¡Correcto! Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama? Este es un juego nuevo y solamente pueden apretar, chicos, el timbre después de la cuenta de Mr. G. Así es. Vamos entonces, respuesta oculta. En la oración, un señor vende mangos. ¿Qué tipo de palabra es vende? 3, 2, 1... Verbo. Correcto. Correcto. ¿Cómo se llama el espacio donde se dan las peleas de box? 3, 2, 1... Cuadrilátero. Correcto. Siguiente. ¿Cómo se le llama al animal que come la carne de otros de su misma especie? 3, 2, 1... Aníbal. Correcto. ¿Qué significa UE? 3, 2, 1... Unión Europea. Correcto. Dos puntos de panamario. Aquí vende esa reina. Nuestro primero en torta del día. 3, 2, 1... ¡Torta! Se enfrenta. Patricio versus Pancho. Los capitanes. Así es, los capitanes ya saben. Velocidad, pero tienen que escuchar a Mr. G. dar la cuenta. Vamos con la siguiente charla. A ver, ¿cómo se dice felicitaciones en inglés? 3, 2, 1... Congratulations. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la persona que presenta carencia de pigmentación en el cuerpo? 3, 2, 1... Albino. Correcto. Correcto. Patricio. ¿Qué planta es conocida por su capacidad para curar quemaduras? 3, 2, 1... La Sábila. Correcto. ¡Torta para Patricio! Tierra con el tío derecho, Pancho. 3, 2, 1... ¡Torta! ¡Turbo de Tierra o turbo de Raúl! A sus posiciones, chicos, ya saben cómo es. Pregunta. ¿Qué vaquerbolista falleció en un viaje en helicóptero? 3, 2, 1... Bobby Bryant. Sí. Correcto. ¿Cómo se le llama al espacio cubierto de vegetación en un desierto? 3, 2, 1... ¿Cómo se llama al espacio cubierto de vegetación en un desierto? 3, 2, 1... Vamos. Chicos. Vamos. ¿Cómo se le llama al espacio cubierto de vegetación en un desierto? La respuesta es... A ver. Oasis. Correcto. Siguiente pregunta. ¿De qué continente es originaria la papa? 3, 2, 1... América. Correcto. ¿Cuál es el término que describe la abreviatura K-O? 3, 2, 1... ¡Correcto. Correcto. ¡Vamos! ¡Torta para Piero! ¡Tres, 2, 1... ¡Torta! ¡Hala! ¡Wow! Lo dejó. ¡No! Turno de Flor. Turno de Onelia. La pregunta, ¿cuál fue el rey de mago de raza negra? Tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Socotes, tocotes! Baltasar. Correcto. ¿Cómo se dice niño en italiano? Tres, dos, uno. Bambino. Correcto. ¿En qué país se ubica el volcán Barú? Tres, dos, uno. Panamá. Correcto. ¿De dónde se extrae el alcohol etílico? Tres, dos, uno. De la caña de azúcar. Correcto. ¿Quién aparece en el billete de 10 soles? Tres, dos, uno. No mires allá, mira. ¿Quién aparece en el billete de 10 soles? Tres, dos, uno. No la tengo, no la tengo. ¿Doy la respuesta? Chabuca Granda. Siguiente. ¿Qué país de Sudamérica tiene playas en el Atlántico y en el Pacífico? Tres, dos, uno. Colombia. Correcto. Sí. La Panamalia. Oblucita. Tres, dos, uno. Lorta. Tres a uno. En Alison viene la gata Gabriela. Pregunta. ¿Cuál es la isla más conocida de los Estados Unidos? Tres, dos, uno. ¿Ah, oí? Correcto. Banda de cumbia peruana fundada en la ciudad de Sechura y considerada como la trilogía de la cumbia. Tres, dos, uno. Uno. Banda de cumbia peruana fundada en la ciudad de Sechura y considerada como la trilogía de la cumbia. Tres, dos, uno. Uno. Aguamarina. Siguiente. ¿Cómo se llama el animal que camina con cuatro patas? Tres, dos, uno. Uno. Ay, no. Ya fue. Punto para la gata. Podrúpedo pregunta palabra del lenguaje popular peruano que tiene connotación negativa y significa distorsionar la verdad para conocer a alguien. Tres, dos, uno. Una jerga. Es una jerga. Es una palabra del lenguaje popular, o sea, una jerga peruana que tiene una connotación negativa y sirve, escucha, significa distorsionar la verdad para conocer a, para convencer a alguien. A final y te empieza a decir muchas cosas con tal de convencerte. Te empieza a... Tres. ¿Palabrear? No. Florear. Florear. Punto para la gata. Gata. Siguiente. ¿Qué país adoptó el euro como divisa desde el primero de enero del 2023? Tres, dos, uno. Ahí está leyendo la pregunta. ¿Qué país adoptó el euro como divisa desde el primero de enero del 2023? Y mira con las iniciales. Están las iniciales, ¿ah? Proacia. Correcto. Ustedes pueden ver las iniciales ahí, chicos. ¿Cómo se les... Perdón, Chata. ¿Cómo se les llama a los nacidos en Luxemburgo? Tres, dos, uno. Uno. Vamos, chicos, arriesguen. ¿Cómo se les llama a los nacidos en Luxemburgo? ¿En Pundances? ¿Corre? No. No, 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 no. ¿Por qué es? ¡Volta para Alisa! ¡Uy, uy, uy! ¡Hay que bregar, hay que bregar! ¡Volta para Gabriela! ¡Volta para Gabriela! ¡Tres, dos, uno! ¡Norta! ¡Turno de Patricio! ¡Turno de Gino! ¡Volta para Gabriela! Atento, chicos. Vamos con la pregunta. ¿Qué cantante argentina hizo popular la canción Gracias a la Vida? ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias a la Vida! Chicos, ahí están las letras. A ver. ¿Qué cantante argentina hizo popular la canción Gracias a la Vida? ¡Tres, tres, tres! ¡Mercedes Sosa! ¡Correcto! ¡Siguiente! ¿Quién es el inventor del telescopio? ¡Tres, dos, uno! Chicos, ¿quién es el inventor del telescopio? ¿Quién es el inventor del telescopio? ¡Tres, dos, uno! ¡Galileo Galileo! ¡Correcto! Siguiente. ¿A qué grupo terrorista se adjudicó el atentado de las Torres Gemelas del 2001? ¡Tres, dos, uno! ¡Al Qaeda! ¡Correcto! Pregunta. ¿En qué ciudad de Italia está ambientada la obra Romeo y Julieta? ¡Tres, dos, uno! ¡Verona! ¡Correcto! ¡En Verona! ¡Siguiente! Acá se puede definir. El guiso típico del Perú que se elabora principalmente con sangre de pollo y muchas veces sangre de cerdo. ¡Tres, dos, uno! Chicos. Buenaza, además. ¡Sangrecita! ¡Correcto! ¡Sangrecita! ¡Torta para la Patricia! ¡Aquí Beneguino! ¡Tres, dos, uno! ¡Torta! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!